Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está en el aire. Una versión amistosa, un reencuentro con un amigo, un reencuentro con un ex compañero de trabajo, que fue una experiencia muy chula, muy agradable en Vale por Tres. Trabajar junto a mi hermano, Raulito Grisanti. ¡Aplausos por favor! ¡Claro que sí! Hola Raulito. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes que a la vez yo la veo de chiquito? ¿Cómo? Es un descarado, Raulito. Yo la veía con Domingo. ¿Pero él estaba ahí? ¿Este estaba ahí? ¿Ese programa? No, pero a ti te ha hecho daño el tiempo, pero a ella no. Oye, no. Mira que tú estás golpeado, pero ya no. No, mano, no tiene un pacto. Esa niña no ha dormido con aire. Esa mujer no ha visto un abanico de techo. Oye. En su vida, dice que depende de tal. Con estos calores. No, nunca esa niña, nunca, muchacho. Mira, ni malle le han picado. No, está bien. Yo soy una ave maniática de repelentes. Ay, Jesús. Sin filtro al natural, sin maquillaje. No, no, eso no es verdad. Lo que no tengo es pestaña, hipotiza. Ella siempre ha sido linda. Vende lo que quieres, no lo que eres. No, no tengo ese conflicto, Manolo. Una mujer que no está durmiendo con un bebé, dime. Bienvenido. Hola. Lo único diferente que tienes es la barba blanca. Después te igual. Tendría más cosas blancas, pero no me salen. Ah. El cabello. Yo ahora mismo. Mira, mira cómo vino para arriba. No, realmente, si yo no me hubiese acabado de afeitar, como antes de venir para acá lo hice, tú me hubiese visto que yo tengo la cabeza blanca. Perdón. ¿Eso significa que tú tienes cabello? A los lados. Ah, ok. Lo que se dañó fue la capota, que se le quemó el mecanismo del hidrato. No, porque hay de todo ahorita es que tú te lo quitas. Y no aparece ese modelo 77. No lo hemos encontrado, Manolo. Es como un sirojo 77. ¡Eso no aparece! No, mi vida. Y cuando me hice la inversión, me iba a hacer la inversión una vez. Ajá. Al principio, cuando estaba de moda. Que voy, que voy donde... Alba Reyes Ajip. Ajá. Fue la primera. Ajá. Que ya yo estaba viendo que había un claro de luna y una cosa. Ella va, ella te ponía el famoso espejo, que tú quieres llorar, un espejo en el techo. Ya tú sabes. Cuando tú te veías así, que ella te enseñaba, tú lo que querías era matarte. Literalmente matarte. Entonces, en ese momento ella me dijo, tú llevas tres trasplantes. Y yo, oh, está bien. ¿Cuánto es? En ese entonces, Manolo, estamos hablando. Ajá. Príncipe del 2000. Sí. Oye, wow. Me dice esa señora, esa doctora, la toleta. Sí. Tres mil por implante. En aquella época. Sacó un apartamento. Bien hecho. Bien hecho. ¿A qué tienes el apartamento? Tengo el apartamento. ¿No tienes cabello? Vendí el apartamento. Ahora lo invertí en Punta Cana. Ajá. En una casita. Estamos construyendo por ahí. Y nada, porque el dinero, tú sabes que el dinero hay que poner a fluir. Tú no puedes dejar que a los años le caiga arriba una construcción, porque como va a las torres, tiene que salir antes de que se te devalúe. Sí, porque tú tienes una torre de 10 años y te hacen una 2023 al lado y tú pierdas un dinero. Tú estás claro. Ay, cuando yo vi que comenzaron a romper casa alrededor mío, me dijeron, ¿qué va a torres? Bueno, se vende, se vende, se vende. Raulito. Dime mi vida. Yo como que no sabía que tú tenías esa parte humorística. Ay, tú sabes que yo la tengo. Yo siempre te veía como formalito. Digo, como yo siempre te escuchaba a Don Dehochi. Sí, imagínate. Yo no llegué a verte en televisión porque éramos competencia en ese momento. Había un personaje. Lo que pasa es que Don Dehochi, yo duré 15. Sí. Hice 15 años Don Dehochi. 15 años. 15 años le hice a Don Dehochi. Tú sabes que ahí hubo algo. El éxito del programa era que todo el mundo había adquirido como una especie de personaje. Tú entiendes, yo era el personaje poppy, el más seriecito, el más como cuadradito. Sigo siendo cuadrado. Pero el cuadrado del programa, tú sabes, yo era como el poppy. Cosa que no he sido porque yo me crié toda mi vida en los kilómetros. O sea, yo soy un tipo que los panas míos eran de los 8, del 12. Que eso no es poppy. Bicicleta, con todo. O sea, era una locura. Y por ahí se fueron. Entonces, como ese era el personaje que me dio a entender la logística, como se fue haciendo el programa, pues yo lo asumí. Y así todo el mundo fue asumiendo sus personajes. Y ese fue el éxito de ese elenco, el mejor elenco que tuvo él mismo. O sea, que ahora no tienen un buen elenco. El mejor elenco que tuvo él mismo golpe era donde estábamos Correa, Ñonguito, Diana Filpo, J.R. Señores, yo te enseño una foto. Faruk, Miguel. Faruk. Gerard. Nosotros, si yo te enseño la foto, el crew de ese programa eran prácticamente casi 30 personas. Porque estaban los que estaban satélites. O sea, satélites eran los que no estaban sentados en la mesa. Pero que Don Jochi eran tan espontáneos que él lo fue asumiendo, los invitaba al programa y se fueron quedando. Entonces, entraban a dar sus opiniones y una que otra cosa y estaban atrás. Yo tengo una fotografía que se hizo con el crew y te estoy hablando que ahí debe haber mínimo 25 o 30 personas que realmente estaban alrededor del mismo golpe. Lo que pasa es que él sabía administrarlo. Diana sigue, ¿por qué tú no sigues? ¿A quién? Diana sigue en el programa, ¿por qué tú no sigues ahí? Son etapas. O sea, vamos a estar claros. Hay etapas donde ya tú entiendes que tú debes seguir, que ya aprendiste lo suficiente. ¿Tú decidiste? Fueron situaciones y al final decidimos un grupo sin ir saliendo. ¿Pero cuál fue la situación? No sé. Ah, pero espérate. ¿Cómo tú no vas a ver? No fue una época como que Antonio asumió el programa. Fue así. Es que yo no trabajo ahí, yo no te puedo dar. No, 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 no. Pero yo te digo, cuando tú estabas, no sé en qué momento fue. Pero te digo, Antonio asumió el programa. Tú estabas ahí cuando él asumió el programa y empezó a sacar los talentos. ¿Qué es lo que se dice? No, lo que se dice básicamente, te puedo decir, o sea, iban a hacerte unas nuevas ofertas para continuar trabajando. El que quisiera, bueno, el que quisiera, pues seguía. Y el que no le convenía, pues no le convenía. No hubo acuerdo de trabajo. No, no hubo acuerdo de trabajo en ese momento. Y te voy a decir la verdad, ya yo venía a muchísimas cosas, porque aunque ustedes ven que yo tal vez no hago un medio tan directo, aunque mi papá y yo tenemos un programa de televisión que nos está yendo muy bien, gracias al Señor. Te digo, yo trabajo muchas cosas de forma corporativa. ¿Tú entiendes? Yo soy mercadólogo, yo trabajo asesoría de imagen, manejo de crisis. También enseño a VPs, que no puedo dar nombres de empresas porque tengo acuerdos de silencio por muchas cosas, enseñarlos a hablar. Enseña a VPs. VPs de empresas, o sea... A jefes de empresas. A Matatán, el león de los de arriba. Tú sabes que hay mucha gente que no tiene la magia que tienes tú, Anabel. Pero digo yo, Manolo, lo de hablar antes de la gente. Ah, tú dicen eso. Para los que estamos flojos en inglés. Está el presidente y está el vicepresidente. El VP. VP es vicepresident. Ok. De empresas, pueden ser gerentes y otros cargos que necesitan, generalmente, generalmente son los de mercadeo, aunque ustedes no lo crean, que tienen poca capacidad para comunicarse. Está bien, pero estábamos hablando de tu salida del mismo golpe. Es que ya yo cuando dije lo que iba a decir, ya no hay más nada que agregar ahí. ¿Cómo que tú dijiste lo que tú iba a decir? O sea, por cuarto tú te fuiste. Dígilo, por cuarto. Porque ese acuerdo nuevo no era para ti. Es que ya era tiempo de seguir, señores. O sea, uno tenía que crecer y gracias a Dios pasaron muchas cosas. Tenía mi programa de radio en ese momento también. Se llamaba desde el medio... Desde... En el medio de los 80 con Raulito, en Escape. Ay. Después ahí, básicamente... No, 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 espérate, espérate. Yo siempre... Espérate. ¿Cómo que es tu programa? Porque yo te estoy hablando del año 2005. Soy seguidora de Escape. Me encanta ser mis horas. Yo tuve ahí dos años. Ok. Pero que en medio de los 80 es una programación de ellos. Sí, pero entonces cuando yo la sumo, yo le cambio prácticamente el formato. Entonces se fue a llamar en medio de los 80 con Raulito. Fueron dos años que yo tuve ahí de 12 a 3 de la tarde. Sí, yo sé porque... ¿De 12 a 3? De 12 a 2, lunes a viernes. Ok. Gracias. Ah, por eso no te oí. Exacto. Porque era en ese horario. Escape sí siempre ha tenido su programación, 80, 90. Pero en medio de los 80, no recuerdo el nombre de la chica. Me voy porque no llegamos tampoco a un acuerdo. A los dos años, el asunto era que el dueño, que todo el mundo lo conoce, quería que yo que me quedara dos horas más por el mismo monto. Y tú sabes que no podía. Entonces al decirle que no 20 mil veces, él decidió que no, que no quiero, no te quiero. Y yo pues me voy. Se acabó. Pero, o sea, tú no eras el dueño del programa ni eras socio de él. Yo reformulé un espacio que yo tiene en toda la vida, de 12 a 2 de la tarde, que se llama En medio de los 80. En medio de los 80. Que es música en inglés o en balada. Lo llevé a mi forma de ser con muchas informaciones interesantes. ¿Tú prestas en inglés o en español? Sí, también en inglés y en español. ¿Por qué usted defiende con tu inglés? Hemos tenido que josear de todo, Manolo. Porque en este mundo, el que no josea en el entretenimiento de los públicos americanos, se lo lleva a la corriente. Y de ahí desde el medio, resulta, recién entrando desde el medio, me llaman de Vale por 3, donde hicimos cinco años en Vale por 3. Dime algo. Cinco años en Vale por 3. Yo fui el talento fuera de los humoristas. Ok. Presentador. Sí, sí. Que más duró en Vale por 3. ¿Qué verdad? ¿Tú duraste más que el Agüero? Yo duré más que... No. ¿El Agüero? No sé, no. ¿Tú duraste más que el Agüero? No. Pues el Agüero y yo, cuando era la pandemia, nos dijeron, vamos a reformular esto y este es la fecha. Ay, qué lejos. Eso fue. Vamos a reformular, ok. ¿Pero existe el programa? Sí, sí. Es como un podcast ahora o algo así, ¿no? No sé, no sé. Lo hace el Centavo. La verdad que no sé. ¿Qué usted está haciendo, Manolo? Porque yo sé que... No, no sé. No sé cómo es que está ahora. La pandemia mató el programa. Punto. Así que lo mató. Tú lo sabes. Ok, espérate. Pero tú saliste en la pandemia. No, no, no. Después intentaron reformular, duramos un tiempo tratando de levantar en los ratings que lo dejamos antes de pandemia, número uno. Lo recibíamos toda la semana. Manolo, no me puedes mentir porque él estaba en el grupo también y en el otro grupo del grupo de los grupos. Y se sabe que... Tú sabes, Manolo, ¿qué pasa? Pero lo digo que yo sé que había uno, 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 dos, tres grupos. Yo no estaba en ese. No sé qué. Tú estabas en ese. Y el otro. El otro era de Marroberto y yo nunca trabajé en Marroberto. Yo estaba en el grupo del grupo del grupo. Haciendo televisión directamente. Sí, fue mi primera vez en televisión haciendo animación. Porque yo tenía... La otra vez tuve participaciones en Divertido. Ajá. En una época. Como reportajera. Yo hacía los tiros en vivo en la calle. Exacto. Cuando se hacían... Se necesitaban hacer algún lanzamiento para... ¿Dónde estás, Raulito? ¿A dónde estás? No, no. ¿Te acuerdas? Y el otro. Y bueno, cuando yo empecé, que yo hice televisión, fue en el 96. Que yo empecé en América en el 47. ¿Qué tú eres? Yo era el presentador de la música tropical. Ah, porque eran videos. Cuando se fue Javier, el del grupo 2x1, que era el que hacía tropical, yo estaba en un grupo musical. Yo estaba en el frente de un grupo y estábamos de gira, de media tour, ya tú sabes. ¿Cómo era cantante? Todavía lo hago, pero en mi casa. Ok, pero tú eras rockero, ¿era de un grupo de qué? No, ese era de Merenjaos, papá. ¿De Merenjaos? Yo me daba para abajo. ¿Y cómo se llama? Másazá. Claro que yo sé, claro. Másazá, sí. Ese era el grupo de Maris de los Santos, que también era de las dueñas de Yarumba. Era el grupo satélite de esas dos agrupaciones. ¿Y qué cantáis? ¿Llegaron a pegar un tempo? No, claro que no. ¿Un tema con Másazá? No, yo duré ocho meses cuando no vi a Linda y me ofrecieron hasta en Amete, ¿sabes qué yo hice? Es lo mío con el comida en la mesa. Yo fui de mi casa muy joven. Si yo no tengo comida, ¿qué hago? ¿Y tu pasión? ¿Mi pasión? Sí. No, tu pasión es su cuerpo. Porque tú siempre le dabas a los hierros. Tipo que cuida. No. ¿Qué? ¿No, qué? Que cuida. Yo siempre hice... Tú tienes 20 años. No, yo empecé a darle seriamente a los hierros en el 2013. Seriamente. Lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que la diferencia se vio. Yo siempre fui atlético. Yo jugué muchos deportes. Pero tuve una situación que no me di cuenta. Y eso pasa que tú te ves en el espejo y tú como tú te ves todos los días, tú no te das cuenta hasta que te pones gordo. Mi situación me lo descubre un campeón centroamericano del Caribe de fisiculturismo que le digo, mano, mira, yo necesito saber qué me pasa. Porque yo estoy entrenando, entrenando. Llega a pesar 240 libras en este tamaño. Yo estaba así. Te enseño la foto. Tú te vas de boca. Wow. Resulta que él me dice, ¿qué examen? ¿Tú has ido a un endocrinólogo? Me dice, sí, mal. ¿Te dice? El campeón de centroamericano y del Caribe. Me dice, te han mandado a hacer la prueba de tiroides. Y te han mandado a hacer estrógenos y testosterona para ver cómo tú la tienes. Me dice, no, nunca. Digo yo, bueno, mira, búscate un médico y dile que te haga tiroides y que te haga estrógeno y testosterona. Resulta que yo la tenía invertida. El estrógeno yo lo tenía sumamente elevado y la testosterona por el piso. Eso en el hombre es retención de líquido, básicamente. Y esa gordura que yo había cogido era porque yo tenía mis... Mi líquido. Mi retención de líquido. No creo, pero bueno. Una trompe grasa. Debe ser. Y resultó que cuando me hago eso, que él me enseña cómo poder ir regulándome. Básicamente en el primer mes yo perdi casi 26 libras. ¿Tú te parecías a Juan Carlos Simó? Bueno, Juan Carlos Simó fue el único que me llevó a competencia. Yo llegué a competir en fisiculturismo en Estados Unidos, en Men's Physique, en la literatura de Men's Physique. ¿Tú competiste en fisiculturismo? Sí, en Estados Unidos, una vez. Porque fue mi cierre. O sea, fue un cierre personal. Es una cosa de loco, Manolo. Esa gente no beben agua. No pueden comer que ellos quieran. Me tomó un año. Eso sí que me dicen que la flatulencia es el diablo, el demonio. Si tú supieras que la manera en que te maneja, esos son los que beben proteínas. Ah. El maestro Simó tiene la mecánica o la forma de que él no bebe proteína. Es una estrella. Se come proteína. O sea, ¿qué? Carne. Pollo. Arroz de noche. Arroz de noche. Sí. Él promueve el arroz de noche. Sí, yo no estoy de acuerdo. Sí, pero es un... Él dice que el arroz te amema. Es un balance y te hace dormir. Bajas. El balance porque te sube la glicemia. ¿A bajar un plato de arroz ahora para dormir, Manolo? No, no, yo no. Es un balance. Yo iba a ver el arroz, pero no bajaba el arroz. Es un balance y eso es algo personal. Es también que llevo a mi esposa con mi mujer. Tiene varios campeonatos en Estados Unidos. Ah, sí. 14 campeonatos en bikini fitness y prácticamente la mitad, de la mitad para lo último, que fue cuando llegó pandemia, siempre la preparó el maestro Juan Carlos Simón. No es duro. ¿Usted no está en el cuarto con eso? No, yo pierdo mucho dinero. Óyeme, tú fuiste con el pojo. Sí. Yo llegué a estar en el cuerpo hub. Fue para 2013, mediados, pero resulta que era cuando yo estaba empezando mi cambio físico. Yo todavía no estaba ready. Yo nada más tenía brazos y manás porque es un proceso. Pero tú no tuviste. O sea, a ti te eliminaron la primera. A mí me eliminó Crazy Design. No, no. Un bolleto. A ti te eliminó. Fue la popularidad del momento de Crazy Design. No diga nada porque lo dijiste tú. Crazy te llevó en claro a ti. Claro, porque ¿quién va a competir con Urbano? Crazy allá metido. Dime tú. Este pegote. Voten, Crazy. Imposible. Dime tú. Voten por mí, decía ese moreno. Dime una cosa. ¿Y yo voté por él? Debo votar. Hasta yo voté por él. ¡Oh, bro! Le digo yo. Díganse, yo lo voy a votar. Cuando me dejo lo García. Son fulano, 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 fulano. Y digo yo, ¿dónde voto? Por Crazy. Porque después, ¿quién le va a ganar Crazy? Claro. Tú tienes que saber cómo hacerlo. Tú debes de elegir tú. Tú, tú, tú. Pero yo pensé que tú habías quedado. ¿Y quién va a quedar con Crazy? Él quedó afuera. ¿Quién va a quedar con Crazy? ¿Pero tú podrías participar? No, pero no gané. No, pero ahora. ¿Tú no participarías? No, no, no. Mi mejor etapa hubiese sido en el 2015. Pero no, ya yo no lo haría. Tú decías que tienes un programa. Tienes un programa con tu padre. Sí, gracias a Dios. Que lo tuvimos aquí. A Raúl Grisanti. Yo te tiro. Papi siempre como que le demos la atención a Anabel. Sí. ¿A mí? No, no, yo a él. Él a mí no. No sé cómo era. Un enamorador de primera. No, no, espérate un momentito. Vamos a hablar de eso. No, no, a ti no. Papi le llamaba la atención tú. Sí, pero no. Eso era un caso invertido. No invertido, no. Este es un muchacho. Para aclarar. Tranquilo. Cortan ese pedacios solo que sale. Sabe el maldito olivo. Porque eso es la diabla. Él es un tipo. Raulito, él es aloqueteado, pero un tipo correcto. Su mujer, tranquilo. El papá. Bueno, mi hermano. El papá. Yo no se lo recomiendo a nadie como pareja. ¿Y tu papá está soltero? Siempre. Pero nunca solo. 72 para 73. ¿Él? Sí, sí. Ese que tú viste que vino. No sé cuándo vino. Sí, vino. 72 para 73. ¿Te acuerdas todo lo que hablamos con él? Sí, claro. Eso es callado. Te acuerdas todo lo que hablamos con él. Lloro, lloro. Sí, sí. Debe de la suya ir ahí. Ay, pero que es una cosa de la edad ya. 72, ya, ya. Tú sabes. Todos los días es un día guaja o más. Una más. Él vive en el segundo nivel tuyo. Vivía. Vivía. Y tú veías como él subía damas para allá. El papá. Yo vivía así. Ahí va. En el mismo edificio llegamos a vivir. ¿Tú eres el único hijo? Varón. Mira, analizándolo tal. No, no, mira. La mayor murió. Después seguía yo. Chico yo. Después está mi hermana del matrimonio con mi madre. Y del último matrimonio de él está la más pequeña, que es hermosa y una cantante, un artista impresionante. Viva ahora en North Carolina. Ok. Sí. ¿Sabes qué? Se dio la situación de que Josel Hernández fue como desvinculado. No llegó a un acuerdo para animar de nuevo con los Tigres L6. No, no era bueno. ¿Eh? Dale, dale. No, no, no. No llegó a un acuerdo. Es lo mismo que me pasó a mí el año pasado. No, porque tú no sabes cuánto que pagan. ¿Qué fue lo que te pasó? Es verdad que pagan malo. No, yo no me quejo. ¿Barato? No, 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 no. ¿Cuánto pagan una emisión? ¿3,000 pesos? No, no, 3,000 pesos. ¿Cuánto pagan? ¿Y quién va a coger a animar para Santiago? Está bien, pero ¿cuánto que pagan? Es que depende, porque cada animador puede tener su forma de negociar. Puede tener un sueldo, como puede decir, yo me pago con dos anuncios y tú me das tanto por lo básico. Hay muchísimas maneras de tú ganar buen dinero. Se gana buen dinero. Tú eras así, tú tenías tu anuncio y tenías un básico. No, yo era bien pago. ¿Pero era en el ICE que tú estabas? O sea, pagaban completo. No, no, no. Me pagaban por juego y me pagaron muy bien. Las águilas son impresionantes. Ah, las águilas. Cuando yo estuve con las águilas. El año pasado no llegamos a un acuerdo. Yo coticé porque habíamos quedado que íbamos a subir para ese año. No sé, no me volvieron a llamar. Usaron. Ah, Albert no fue. No, usaron como. Albert fue dos o tres días. Creo que era con el ICEI el año pasado. Nada más. Pero usaron como 14 animadoras porque todo lo que tuvo no dio. Sí. No dio. O sea, ¿qué eres tú el hombre? Sí, ¿por qué no? Y es tan trabajoso, tan difícil. Sobre animar béisbol, primero tú tienes que haber jugado pelotas. Es otra cosa, exacto. Número uno, tú tienes que tener algo de psicología como fanático. Yo soy fanático de las águilas. Sí. Y número dos, tú tienes que haber jugado en el estadio de las águilas o en cualquier estadio de paico madera como yo jugué cuando yo era mater. Entonces, yo animo con el palo. Yo sé con el sonido qué distancia puede tener una pelota. Y yo te animo sobre la jugada. Tú tienes que tener esa magia. Josel, ¿cuál era la magia de Josel? El show que armaba. Sí. El show, el tipo es... De lo mejor y animador. ¿Qué hacía? De lo mejor. El show que hacía en el estadio, una gente y brega de... Tú me vas a decir, espérate, espérate. Que se caracterizó de... ¿Oíste alguna vez la casa de papel? Claro, yo la vi la serie. No, no, no. Yo no he visto farándula. La pegamos con ella. Farándula del patio, no. Pero yo me tiré la casa de papel. ¿El profesor de la casa de papel? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Por mi esposo. Pero el liceo, ¿tú sabes qué color azul es el del liceo? Bueno, lo que yo no sé es esa farándula barata a la que tú te metes en eso. Está bien, está bien. De todo. Yo ser es tremendo. O sea, para mí uno de los mejores animadores. Alta farándula y alta política. En cuanto a hacer lo que él hacía. Porque cada quien tiene su especialidad. Y él se disfrazaba. El mío animaba sobre el palo y brega con la gente. Y era todo. Era un animador completo. Entonces, espérate. Tú no. Pero para ti. Escenificaba. Para ti, si llegaste a verlo, para ti, ¿cuál fue mejor? ¿Joel López o Josel? Son dos cosas diferentes. ¿Eran diferentes? Sí, dos estilos diferentes. Son dos estilos diferentes. Ok. Joel también animaba sobre la jugada. Tú sabes. ¿Joel duró como 20 años en eso? Sí, claro. Es que sí. Y Josel sí. Pero Josel la básica de brega con todos los personajes que él armaba. Y el reperpero y la bulla. Él es genial. A mí me decían que radica 2,000 por juego. 2,500 pesos. Yo no sé. Ahora, Josel no lo necesita. Josel es rico. Ajá. ¿Y en qué? Josel tiene que ver con cine. Ha hecho películas, dirección de producción, producción, el asocio de otro famoso productor también de cine. O sea, él siempre se movió bien. Ok. ¿No entiendes? A veces tú haces cosas. Es psicólogo. A veces tú haces cosas simple y sencillamente porque tú quieres vivirlo. La primera vez que yo animé con Las Águilas, lo que me dijeron, yo dije, sí, está bien. Porque yo necesitaba animar a mi equipo y yo nunca lo había hecho. Yo había animado con el escogido en el 2010 y no era mi equipo. ¿Te gustó la premiación, el reconocimiento que se le hizo a Vitaly Sánchez por sus aportes a la comunicación, por el alcalde de Lorin? Lo único malo es, de ese premio fue que no fue a mí. Mentira. Realmente, vamos a hablar claro. Todo el que por una u otra razón le dan un premio, está bien. Ok, ok. Yo no le encuentro nada malo a eso, ni el show que andan haciendo, pero tú sabes que buscando views que están toditos porque hay que hacer que el YouTube de vuelta. Eso es todo. Sí, pero Michael Miguel... Porque tú peleas entre tú mismo y adentro. Eso es como una locura. No, pero Michael Miguel, por ejemplo... ¿Qué dijo no Michael? Michael dijo que no veía bien ese tipo porque no estimulaba la buena comunicación, que entendían que las buenas comunicadoras, las muchachas de comunicación, pues se iban a desestimular porque Vitaly todavía no está al nivel de tener un reconocimiento a ese nivel por aportes a la comunicación. Entiende Michael Miguel. Bien por él. Bien por Michael. Claro. Ah, pues tú eres de la línea de los foques. No, no, es que yo soy de la persona que siempre he opinado y tú me conoces. Duramos cinco años juntos y nunca hubo problemas conmigo en Vale por Tres. Yo soy un tipo que yo llego a mi trabajo, me refiero a tomar el momento, terminó, me fui. ¿Por qué es eso así? Entonces, lo que te quiero decir con eso es que todo el que tenga su opinión, tiene su opinión. Yo no tengo que discutirla. Pero tú, era tú que tenías que irte para 9x9 en lo que Robertico está haciendo sus labores sociales. Ahí está Albert. Albert es muy bueno. Sí, pero está bien, pero Albert está en muchos sitios. Está con Hochi. No, pero es Albert el tipo. Está en su canal de YouTube. Tú podías estar ahí. Él tiene muchísimo bueno talento ahí que pudieron estar ahí. Y en el momento que dejamos Vale por Tres, pues ya él tenía su crew hecho. Y eso es así. Ok. Paulito. ¿Por qué que tú no puedes... Ah, no lo pudo haber estado también. No puede los sábados levantarte, arrancar a hablar antes de las 10 de la mañana. ¿Por qué? ¿Cómo así? No entendí. Los sábados, a veces ir a... No, Raulito tenía como mística que antes de las 10 de la mañana él no podía arrancar a hablar mucho. No. ¿Por qué? Explica eso. No me quede con esa duda ahí. O sea, antes de la mañana... No, no, no. Miren, yo tengo una cosa. Mira, me la sabía. Como animador, yo soy una persona que cuido mucho mi voz. Porque aparte de eso, soy también voz comercial de empresas reconocidas por más de 10 años. Resulta que hay una hora donde mis cuerdas vocales, que le puede pasar a cualquier artista, cantante y demás, que yo vengo de ahí, yo tomé clases, una cantidad de cosas, no han abierto totalmente, correctamente como es. Entonces, si no han abierto completamente y tú la martillas, te haces callos. Y si te haces callos, termina como José José o como Anthony Jr. en un momento que tuvo que operarse, como Adel que tuvo que operarse. Tú tienes que reconocer. Pero si tú estás despierto a las 5 de la mañana haciendo ejercicio. A las 5 no me le despierto a nadie. Ah, ok. Ok. El que me llame a las 5 de la mañana. ¿A qué hora tú te levantas? Tiene que haber un menudo grande para yo despertar a las 5. ¿A qué hora tú te levantas? Y para yo ponerme gym. Dice, no, que esta tarima en la feria tal, a tal hora, a tal hora, en hora pico. Ah, sí, perfecto, buen short. No, es en gym, digo yo, son 7 mil más por pierna. Porque uno quiere que uno se ahogue. 7 mil más por pierna. Oh, pero tú no quieres. Tú sabes cómo uno se vuelve ahí. Uno que no tiene casi pierna, por más duro que le da a los odios hierro. Y no le salen piernas a uno, porque eso es genética. Sí, claro. Yo le doy a los piernas, mira. Y no te salen piernas. Tú tienes canilludo. Muchos muslos, pero las canillitas nunca han subido como deben de ser. Para los que yo le doy. Déjame meter a la canillita. No, Norita. Déjame meter a la canillita. Norita, no me humilles. ¿Sabes qué era, Norita? Norita, yo descubrí. Yo fui que lo descubrí a él como comediante. Sí, es verdad. ¿Sí? Manolo, pero tú eres de todos. Una cosa increíble. Yo era que escribía las series que hacíamos en Vale por 3, la comedia. ¿Hacían series? ¿Cómo en Perdón a la Hora? Sí. Le escribía yo. ¿Cómo va a ser? ¿Entiendes? Primero le escribía a Raulito un tiempo, la soltó, me la dejó a mí y le escribía yo. Vale, el salón. Y cuando yo metí a Raulito como pájaro. Un pájaro tremendo. Ay, pero una cosa. El mejor pájaro. Ay, sí. Si a mí me dejan, mira, usted araño. De abajo para arriba para que te infecte. Tan bella está morena. Mira qué linda está, Manolo. Tú sabes que a mí me gusta, yo me sé destoblar suficiente. Tú eres actor. Yo no soy actor. Yo nunca he estudiado. Yo lo que sé. Pero usted es tu biografía, que tú eres actor. Yo soy un asesino de línea. Tú me dices a mí, mira, tiene que decir esto como pájaro. Y yo me lo embate. Yo ahí hago, mira, pam, 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 pam. Y hago la mueca. Pero tú no has hecho obra. Yo he hecho teatro. Yo estuve en Anchovitas. Estuve con Nureen Sanjay varias veces en La Pinky. Estuve con mi esposa en microteatro que duramos el año pasado un mes y medio. Vienes, sábado y domingo. Soldado. Todos los días, tres funciones diarias. Fue una cosa impresionante. ¿Cómo se llama la obra? Microteatro. Siete mil pesos. Se llamaba Embúqueda. Es muy chula. De verdad, fue muy interesante. Dinero ahí que te ganaste. Tres funciones. Tuve que dividirlo. O sea, diario. Fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Bien. Sí, porque era un bar. Entonces yo puse una botella de un wiki que era mi patrocinador en ese momento. Sí. Y paga el centro. Bien. Cada quince minutos hay quince, quince, quince. Eran quince minutos. Descansábamos media hora y de una vez le dábamos a la otra. Y llegábamos a hacer hasta cuatro funciones por noche. Mi esposa y tú eran. Sí, mi esposa y yo. La escribió esa súper verduga, para mí una de las mujeres más talentosas en el humor, que es Soraya María. Cachita. Una estrella. Cachita. Cachita escribió esa obra y en ese mismo grupo de microteatros que se hizo, estaba ella con una persona, su hija con otra persona, con Calú, que es la madre de Calú Durán. Es genial esa señora. Ajá. La madre de Calú Durán. Ah, por eso que ella entra en esos coros. ¿A mí no sabía? Es genial. Sí. La madre de Calú Durán. Genial. A mí no sabía. ¿A qué tú ves? Genial. Qué bueno. Y eso fue un fin de semana, se gozaba muchísimo. Y tú sabes lo que se goza entre obras. Yo gozaba menos porque estaba mi esposa. Pero no. No, yo soy un hombre. ¿Pero tú eres fiel? Yo soy unicosa. Sí. Unicosa. Sí, sí, sí. Sí, después de que esto nació, aparecía el primer celular inteligente. Yo me retiré. Gracias a Dios fue. Tú tienes mucho casado. Juntos. Tenemos 18 años. Qué lindo. Casados 13. Casados 13. 13. 13. Mira, ¿por qué tú no tienes tu canal de YouTube y eso? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Yo creo que yo lo voy a... Tú eres el motorista de Alá. Tú deberías tener un canal de YouTube diciendo todo lo que tú piensas. El tipo, motorista. ¿Cómo que llaman a eso? ¿Cómo que le llaman a eso? Motero, motero. Motero, vaina de esa. Sí. Yo soy biker. ¿Tú? ¿También? Sí. Mi esposa también tiene biker. Pero tú deberías hacer eso, por ejemplo, por como... No sé si tú sabes quién es Charlie, el español que anda por el mundo. Tú deberías hacer eso, pero muy duro, muy duro, Charlie. Tú deberías hacer eso en la República y que te dé tu cuarto. Atención, turismo. Se necesita un patrocinio para yo ir para todas las ciudades. Sí, porque yo he visto cómo está turismo y nunca he mandado nada a mí. No, mi amor. No te apures. No eres el único. Ah, turismo. Atención. Se gasta un dinerito entre estas días. Pero mira, tú consigues esa moto. Yo he ido a toda la provincia de este país en motor. Pero tú consigues esa moto por intercambio como Charlie. No, yo tengo mi... Exacto, tu ropa y todo. Yo tengo todo. Ahora... Tú sales de aquí para el y a piña. Ellos me han trimitado a todas partes. Ahora no se puede ir, no, pero... Es una madre. Pero sí. Y con la cámara en el motor. Y él va diciendo y va hablando. No, pero mi esposa también en motores. Inclusive, mi esposa se va la semana que viene con su club de mujeres. Famosas en Amazonas se llama. Ah, sí, yo sé quién es. De la esposa en una de las Amazonas. Y se van 20 mujeres el sábado a montar... Yo no sé de esa farándula, pero yo sé de otras cosas. Sí, a montar para la Ruta 66 y darle la vuelta al Gran Cañón en Las Vegas. Se van el sábado. ¡Guau! ¡Qué dura! 20 mujeres. ¡Qué dura! Son una... ¿Ustedes no tienen hijos? No. Seis hermosos perros. ¿Pero por decisión? Por decisión. O sea, decidieron no tener hijos. Hasta el día de hoy no queremos. Al día de hoy. ¿Es verdad, Raulito? Sí. ¡Guau! ¡Mira! Nosotros somos una gente muy sui-géneri en ese sentido. ¿Qué tú estás haciendo? Llámate a tu hermana que venga a cuidar a los perros de fin de semana. ¿Qué vamos a hacer? No sé, vámonos. Agarra el pasaporte. ¿Dónde tú querés ir? Tal sitio. Nos vamos. Bien. Hay que vivir. Raulito, uno se podía pensar. Porque regularmente, cuando las figuras del medio uno tiene mucho que no lo ve, uno piensa que están en olla. Sí, la gente asume que están en olla. La gente asume. Cuando no te ven los medios de comunicación, uno está en olla. Que ahí está en olla. Después de salir, te vale por tres. O tú mantienes tú mismo el estatus económico. O lo has mejorado. Mejorado, sí. ¿Has mejorado? Sí, sí. ¿Te está yendo mejor? Tengo patrocinadores en mi segmento de televisión. Trabajo una vez a la semana en el segmento de televisión. Tengo tres anuncios. Los tengo ahí conmigo. También trabajo en la parte de comunicación de la alcaldía del Distrito Nacional. Sí. Desde hace... Desde pandemia. Sí. Yo soy la voz. ¿Y tú eres? Yo soy la voz que identifica la alcaldía del Distrito Nacional. Todos los comerciales que ustedes escuchen masculinos. Sí, nosotros lo tenemos. Y la de Tiendas Corripio también. Yo tengo... Yo soy la voz de Tiendas Corripio. Pero eres muy buena voz. O sea, tú eres una excelente voz. Yo fui la voz durante diez años que identificó Iguana Park. Sí, sí, sí. Y ese año gané, 2010, ese año inclusive gané el micrófono de oro como locutor comercial. O sea, yo gracias a papá Dios es bueno. Entonces actualmente... Qué bueno, qué bueno. Y tú te lo mereces. De un tipo chévere. Sí, sí, sí. Nunca se ha metido en problemas con nadie. No, no, no. Raúlito es un tipo chévere. Un talentazo, de verdad. Soy muy respetuoso de mi trabajo, de mi profesión. Carrero. ¿Cómo que carero? ¿Cómo que carero? ¿Cómo así? Carrero. Carrero. ¿Carrero de qué? Tú sabes que hay un programa en Radio Televisión Dominicana que me dijeron, me hablaron de ti. El programa es a las cuatro de la mañana de lunes a viernes. A mí me llamaba. Y así hay, yo me despertó a las tres. Exacto. Pero tú me traes porque tú no te levantas a las cinco a nadie. No, no, no. Si me llaman yo voy. Pero tienen que llamarme y decirme cuánto hay. Exacto. Es como tú, Manolo. ¿El qué? Tú siempre tú lees lo mismo. Hay una película. Sí, ¿quién es tan? Gente que tú no conoces, Manolo. Y la madre de todo el conocido. Perfecto. ¿Cuánto hay? Bueno, hay tanto. ¿Y la pasión? ¿Cuánto? No, no, no. Si no, no lo hago. ¿Y la pasión? Hay pasiones. Y hay pasiones. ¿Con quién se lo trabajaría, Raulito? Hay pasiones y hay pasiones, querido Manolo. Pero eso lo sabes tú. Raulito. Yo he estado alrededor de gente muy sabia en mi vida. O sea, yo aprendí 15 años al lado de Hochi San. El rey de la discreción. De todo. El rey de todo. El que no aprendió a las Hochi. Y cinco años al lado de este tulpen. Los sábados, que eso era un poco. Eso era haciendo un poco. Yo estaba haciendo un poco grado, Manolo. A mí, ¿no? Él era el productor, ¿verdad? Manolo. No, no, no. El productor era Robertico. ¿Qué voy a hacer? Yo produjo. ¿Y qué? No, no, aguanta. No, no, nunca. Raulito. No, cuidado. ¿Con quién tú no trabajaría? ¿O dónde no trabajarías? Porque no te interesa que te llamen. Yo puedo trabajar en cualquier lugar. ¿En estas plataformas digitales trabajarías? Mira, es que yo puedo... ¿Dónde Luin ni enfocarte? Yo puedo trabajar al lado de los Hochi. Diablo, lo puso como es. No, no, no. Te estoy diciendo porque está Luin y está... ¿En el urbanoso? ¿En el urbanoso? ¿En el de la noche? Oye, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu horario para saber en qué horario te voy a recomendar? ¿Dónde haya cuarto yo voy? ¿En qué horario para ver dónde te voy a recomendar? El que me llama, me está llamando a mí. No hay pose. Soy un personaje y ninguna gente va arriba de mí a hacerme cambiar mi forma de ser. O sea, tú puedes ser el tigre más malo del mundo, el peor. Ok. Pero que tú seas el peor eres tú. Yo sigo siendo yo. No, de verdad. Ahí es que está la diferencia. Que hay muchísima gente... ¿Tú le metes mano en Sin Filtro? Yo voy, yo caigo... A Chimía se ha dicho. Yo, con mi forma de trabajar, yo te puedo hacer... No un chisme. Yo te puedo comentar lo que está de moda y lo que está en el momento. Si me pides una opinión, la doy. Cogiendo pique con Mamola. ¿Cómo que cogiendo pique? ¿Así que se llama? Si él tiene un... Mira, Mamola es un tipo bien, si tú supieras. Mamola es chévere. Ey, Mamola es chévere. Mamola es un tipo bien. Tú sabes, oye, Mamola es un personaje. Cuando el asunto se apaga, ¡pum! Si es un señor de ese... No, cuando... Es bueno. Cuando sale de cámara, es otra gente. Es como el pachá. El tipo más respetuoso. Es como el pachá. El pachá es uno hasta que ve una cámara. Cuando prende una cámara, ¡mándate! Dice un micrófono, ¡suicídate! Pero fuera de eso, el pachá es una chulería. ¡Que lo es! Pero no prenda, ¡quién que lo oiga una cámara! ¡Arranca tú! ¡Es verdad! Mira, la gente no sabe que el pachá es otro al medio. ¡Hasta que prende una cámara o le cruza un micrófono por al lado! Ahí sale el pachá. Se han equivocado contigo, hombre, que se te han acercado. ¡Claro, Manolo! Que tú le atraes y eso. Sí, por DM le mandaban a uno ropa y tipo en cuero. Igual como mujeres también. ¿Y tú qué le decías a esos hombres? No, lo ignoro. ¿Por qué? Soy casado. Tú le decías, yo soy casado. No, yo soy algo que soy casado. Exacto. Esos tipos lo que quieren, lo que andan buscando es voltear a la gente. Ese es el gusto de esa gente. Nada, una aventura no quiere nada contigo en serio. ¿Aventura? No, mi amor. Yo nado y no hago burbujas. Yo estoy mala con... Ah, ¿tú luego no hacías esa faceta? Yo, es que yo sé. Yo primero que investigué si esto no es maravilloso de internet. Ok, es de internet. Vamos a darle. Sí, porque tú sabes que la televisión nacional... Raurito. No, claro. A ti, Raurito. Nunca ha habido una mala palabra en mi en televisión. ¿Por qué siempre tú has votado por el PLD y siempre has simpatizado por el PLD? ¿A qué se debe? ¿Tu afición? Yo voté por el PLD en el 2000. En el 2000. No volví a votar más. O sea, ahora tú no votaste por... Yo voté por Abinader y por mi alcaldesa. Sí. Listo. ¿Y tú no votaste por Hipólito? Tú sabes que yo no estaba en el país para esa semana de las elecciones de don Hipólito. ¿Pero fue en el 2000? ¿Cuándo fue? ¿Pero fue en el 2000? ¿Hipólito? ¿2004? El primero de Leónel. En el 96. En ese yo voté. No voté más. Muchacho, al fin. Yo estaba en otra cosa, en búsqueda. Sí. Para el 2000 yo no estaba en Santo Domingo. Recuerdo yo. Estaba con mi papá esa semana en Miami, que él vivía en Miami. Y con Hipólito conocí yo Japón. Esa es una historia que yo se la voy a hacer toda la vida. En un congreso mundial de jóvenes donde yo participé, mandé mi currículum, eligieron 11. ¿Al único que le fue viendo con Hipólito? 11, fueron 11. Fueron 11. ¿Sabe que lo de ir bien en cada gobierno? Eso es relativo. Sí. A unos le va bien, a otros no le va bien. Porque esto es un país muy pequeño y todo el mundo tiene su ruta. No, no tiene precio. No. No, no se trabaja aquí. Uf. Tiene precio. No se trabaja conmigo. Uf. Yo no puedo traer cuenta que tiene precio. Uf. Uno necesita otro aquí hablando. Yo vengo a hablar. Vamos a cuadrar. Cuádra, man. Vamos a hablar. No fuera el coro. Vamos a hablar. Trae tu anuncio. Yo lo traigo. Listo, ya. Pero es mí, yo lo traigo. Lo traigo tuyo, para ti. Está bien, está bien. Yo voy a decir que quiten ese. ¡No! ¡Que cambia el nombre de la pastora! Gracias, Raulito. Siempre, gracias a ustedes. Hasta aquí, faranduliano. ¡Suscríbete al canal!